Y arrancan las clases en la Argentina y ANSES entrega la ayuda escolar. Quedate en este video para saber cómo tramitarla y a quiénes les corresponde. Queda muy poco tiempo para el comienzo de clases de este ciclo 2023 y ANSES entregará una asistencia económica, la ayuda escolar, para algunos titulares que cobran a través del organismo ANSES. Se trata de un apoyo económico que reciben una vez al año los titulares de asignaciones familiares o universales por cada hijo o hija en edad escolar a partir de los 45 días y hasta los 17 años inclusive o sin límite de edad cuando presentan una discapacidad. Y estos son los requisitos para cobrar el monto extra de ANSES. Para recibir esta asistencia, aquellos que perciben la asignación universal por hijo o la asignación familiar por hijo deben cumplir los siguientes requisitos. Tener entre 45 días y 17 años inclusive. Y los hijos con discapacidad sin límite de edad. Asistir a establecimientos de enseñanza especial, público o privado o recibir apoyo de maestros particulares matriculados con ese fin. Tener vigente la autorización para el pago de asignación por hijo con discapacidad emitida por ANSES y el monto de la ayuda escolar 2023 con la última actualización, la ley de movilidad jubilatoria, el monto de la ayuda escolar de ANSES alcanzó a los 8.210 pesos. Esta ayuda es una asistencia que se cobra previo al inicio del ciclo lectivo. Por lo tanto, el monto de 8.210 se otorgará a partir de marzo del 2023. Y a continuación te contamos cómo se realiza el trámite. Ingresando a mi ANSES desde anses.gov.ar Entrás a mi ANSES, hijos e hijas, presentar un certificado escolar para obtener el formulario para cada hijo o hija, luego generar el certificado escolar, elegí generar, certificado, completar los datos requeridos y seleccionar generar. Tres, llévalo a la escuela. Una vez impreso, acercarlo a la escuela para que completen todos los datos, lo firmen y después puedes ya subir el certificado. Ingresando una vez más a mi ANSES, hijas e hijos, presentar certificado escolar, seleccionar subir certificado, cargar la foto del formulario firmado desde el celular o desde la computadora en servicios.corp.anses.gov. Debajo de este video te dejo el link. Bueno, esperamos que te haya sido muy útil esta información para acceder a uno de los servicios de ANSES. Te espero en mi próximo video, cualquier duda que tengas puedes dejarlo en los comentarios. Te invito a suscribirte a mi canal, participar de él mediante el botón super gracias y te espero hoy y siempre.